Siente putada por la zona cada día Seguí mi camino sin mirar atrás Pero desgraciadamente me volvieron a encontrar Ni yo me pegaron y me volvieron a insultar Y yo solo esperaba ver a alguien pasar Para poder pedir ayuda y que todo acabara ya Que todo acabara ya Que todo acabara ya Un grupo de personas siente putada por la zona cada día Un grupo de personas siente putada por la zona cada día Demás escucharon y no me quisieron ayudar Ellos me pegaron y me volvieron a insultar Mientras todos se ríen yo empecé a llorar Para poder pedir ayuda y que todo acabara ya Que alguien se paró delante de mi hijo Empieza a valorarte más Un grupo de personas siente putada por la zona cada día Vente con nosotros y empieza a valorarte más Empieza a valorarte más Vente con nosotros y empieza a valorarte más El grupo de personas siente a valorarte más Esp будто bueno ¡Tiene una política de ala has leben en una 세� turtle! Vente con nosotros! ¡Buenas derechos! ¡Escopar! ¡Gracias! ¡No te pierdas! ¡Escopar! ¡Escopar! Por favor! ¡Detìo está donde quieras! ¡Oaah! ¡Escopar!! Gracias.